Amigos, estoy en el metro, ahora me vuelto a mi casa, para visitar los videos, ha sido un día muy provechoso, a su vida hacerlo en San Cristóbal, pero lo más importante, conocí a Minishow, así es, Minishow, futuro está sin ella, con 2 millones de suscriptores, yo tengo 10, 10 o 10 millones, y él dijo que iba a ser mi suscriptor número 11, así es que, vamos a editar el video de Minishow. Y aquí estamos en el parque de Minishow Tunnel, para la salida del parque metropolitano, después de visitar la cumbre del cerro San Cristóbal, estamos en este parquecito, donde vamos a descansar un poquito, aunque la verdad que no estoy cansada, porque subí en funicular y viajé en teleférico, un bonito paseo, una bonita experiencia, especialmente para los extranjeros que visitan Chile. Minishow Tunnel, para la salida del parque, que hay más youtubers, en Santiago, grabando. Acá está grabando a esta chica que está a mi lado. A lo mejor un YouTube famoso, no tengo idea, parece que es brasileña. Cosas que pasan en los paseos de Tatatuber. Cosas que pasan en los paseos de Tatatuber. Cosas que pasan en los tres metros wide Sonido Antet� اس ¡Gracias! Ahí viene el youtuber, no tengo idea quién será, vamos a averiguar después Se viene grabando Un youtuber profesional en acción Aquí está Aquí se junta con la chica ¿Ves? Grabaron Con cámara profesional Y esto Estaba hablando en Portugués, así que yo te asumé ya, en Portugués, en Asimena debe ser. Gracias por ver el video. 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 ¡Sí! ¿Puedes ir a pie? Sí, sí. Sí, dos, tres, cuatro. Yo voy a hacer un pedido de namoro para... Sí, sí. Yo voy a hacer un pedido de namoro. ¡Ah, sí! Exacto. ¿Qué les parece, amigos? Qué... Acabo de conocer a Vinichow. Vinichow de Brasil. Un tatatuber... Un youtuber profesional. Dos millones de suscriptores. Imagínense. Yo tengo 10. Yo tengo 10. Él dijo que iba a ser el número 11. Vinichow. ¡Ah, sí. ¡Ah, sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No lo sé!